Es director de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires y tiene la gentileza de atendernos en este desayuno virtual vía Zoom. Cristian Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena aquí en la radio y el canal del ECO de Tandil. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nosotros compartiendo un cafecito de desayuno virtual, sabemos que por ahí también algo para tomar debe haber, suponemos. Vamos a la misma, tomando un cafecito. Está muy bien. Bueno, varias consultas, Rodolfo. Bueno, hay muchos temas para conversar que tienen que ver con la estructura tributaria de la provincia de Buenos Aires y en los últimos días el titular de ARBA ha hecho referencia a proponer una estructura tributaria más justa. ¿A qué se refiere concretamente con esto, Girard? Sí, estilizadamente dos cuestiones, diría yo. En primer lugar, que cada uno pague según su capacidad contributiva. Hay que graduar la presión impositiva de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno de pagar los impuestos. En primer lugar, parece que es importante trabajar ese aspecto de reducir la presión tributaria en los sectores medios, que lo que encontramos cuando llegamos fue una estructura tributaria muy sobrecargada sobre las pymes, sobre empresas de pequeño tamaño, sobre comercios, muy agresivos los regímenes de recaudación de ingresos brutos, con una generación, una acumulación de saldos a favor de los contribuyentes bastante notable, digamos, y en crecimiento, con lo cual entendemos que lo primero que hay que hacer es trabajar, si queremos fortalecer el rol productivo de la provincia y si queremos retomar el crecimiento y que sea un crecimiento con generación de empleo y sostenible en el tiempo, en ese sentido entendemos que es importante que la estructura tributaria cambie lo suficiente como para generar incentivos económicos adecuados a que los distintos sectores tomen decisiones económicas sin que el Estado juegue un rol negativo en esa ecuación económica de cada negocio. Después, por otro lado, la cuestión de la estructura tributaria más justa para mí tiene que ver con cuánto de la recaudación de la provincia descansa sobre los impuestos patrimoniales y cuánto sobre los impuestos a la actividad. Ahí lo que encontramos es una tendencia, al menos desde mediados de la década del 80, siglo pasado, en 1980, donde empezó a perder peso aceleradamente el impuesto inmobiliario y empezó a ganar a partir de los 2000, sobre todo, mucha importancia, el impuesto sobre los ingresos brutos. Con esto quiero decir que no es una cuestión solo de los últimos cuatro años, es una tendencia estructural, secular, de la estructura tributaria de la provincia y tenemos que trabajar en pos de resolver esa cuestión porque nos resta muchos grados de libertad a los gobiernos de la provincia porque los impuestos que dependen de la actividad son procíclicos. Entonces, cuando el ciclo viene a la baja, ingresos brutos caen y se achica la masa de recursos con los que cuenta la provincia para hacer políticas expansivas para evitar la crisis o revertir la caída. Si tuviéramos una estructura tributaria más dependiente de los impuestos patrimoniales y tendríamos una estabilidad mayor a lo largo del tiempo en la recaudación, no se movería con el ciclo económico, sino que tendríamos una estabilidad que nos permitiría tener un fondo contracíclico o bien en momentos de crisis hacer una expansión fiscal más agresiva. Entonces, en ese sentido también creemos que es más justo que el esfuerzo del contribuyente se note y se vea también en la capacidad que tiene el gobierno de la provincia para suavizar los ciclos económicos que son inevitables y que requieren de un Estado que intervenga contracíclicamente para amortiguar los impactos de las crisis que muchas veces vienen de afuera. Estamos hablando con Cristian Girard, director de Arba, aquí en la radio del Canal del ECO. Y esta estructura tributaria más justa, ¿cómo se daría, Cristian, sobre todo teniendo en cuenta la influencia que tiene en toda la carga tributaria, digamos, de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, en cuánto influiría efectivamente en las empresas, en las pymes, y de qué manera y cómo se aplicaría? Mirá, yo creo que tenemos una concentración muy grande en la recaudación de ingresos brutos. Hay un millón y medio de CUITs activos en la provincia de Buenos Aires. De ese millón y medio de CUITs, aproximadamente un millón son solo contribuyentes locales, no son contribuyentes del convenio multilateral. O sea, son empresas y comercios que solo operan en la provincia de Buenos Aires. Y cuando vamos a ver además cuánto de la recaudación de ingresos brutos explican los 2.000 CUITs que más impuestos pagan, tenemos aproximadamente el 50% de la recaudación. O sea que tenemos una base de ingresos brutos muy concentrada, grandes jugadores, debemos estar en que 5.000 CUITs explican prácticamente el 90% de la recaudación de ingresos brutos. Y tenemos dos tercios de nuestros contribuyentes que solo son locales. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en simplificar, en reducir el costo tributario, en reducir la presión impositiva particularmente sobre esos contribuyentes que son pequeños y que son contribuyentes locales de la provincia de Buenos Aires para facilitarles el estar en blanco, como se dice, ¿no? Porque algo que encontramos en esta pandemia y que para nosotros es un gran problema es que a aquellas empresas que no están formalizadas, es muy difícil acercarles los beneficios. Digo, hay un plan de asistencia financiera en el medio de la pandemia, ya sea para pagar los sueldos o por lo que fuera, un crédito, cualquier cosa. Y si no tenemos las empresas registradas, si no tenemos los trabajadores en blanco, es muy difícil hacerles llegar la asistencia. Muchas veces esa imposibilidad de funcionar en plena formalidad tiene que ver con los costos que son excesivos, costos administrativos, costos financieros, más allá de la presión impositiva. Entonces tenemos que trabajar, ¿se traduciría en qué se traduciría? En simplificar lo máximo que podamos la cuestión administrativa para los contribuyentes de menor facturación de la provincia, en reducir el costo financiero y en reducir las alícuotas impositivas. Así que vamos a trabajar muy fuertemente en mejorar la eficiencia del sistema de recaudación, de los regímenes de recaudación, bajar la presión impositiva sobre pymes, sobre pequeños contribuyentes, sobre comercio, sobre profesionales independientes, y concentrarnos en mejorar con la fiscalización la recaudación de los grandes jugadores, de los grandes actores económicos de la provincia de Buenos Aires, que son los que explican la mayor parte de la recaudación. Eso no sería, desde nuestro punto de vista, cazar en el zoológico, como se dice, es una expresión bastante fea, o escargar la pecera, sino que sería dotar de mayor inteligencia fiscal al accionar de la agencia. De nada nos sirve a nosotros aumentar la presión y captar saldos a favor de empresas que nunca van a venir a pedirlas porque es muy costoso. Si esa tiene como contracara un sector pibe que no puede invertir, que no puede generar empleo, que no puede pensar en nuevos proyectos productivos, porque no le da la cuenta por la presión impositiva. Entonces, para colmo, eso después termina siendo un caldo de cultivo para que florezcan ciertos discursos anti-Estado, anti-pago de impuestos, y que en general son enarbolados muchas veces por estos sectores, que son los que más dependen de la intervención del Estado. El Estado colabore con inyección de fondos, con redistribución del ingreso, que genere mercado interno. Entonces eso genera un círculo vicioso del que tenemos que salir, y la mejor manera entendemos nosotros es esta, reducir la presión fiscal sobre los sectores medios y bajos, reducir la carga impositiva de los puestos financieros y administrativos, y volcar mucho más la recaudación a los patrimoniales, y en particular a los que mayor patrimonio tienen. Correcto. Estamos conversando con Cristian Girard, el titular de ARBA en la provincia de Buenos Aires. Esto sería, digamos, el objetivo para el mediano plazo. En lo inmediato, en el marco de la pandemia, también ha salido ARBA a buscar justamente colaborar con contribuyentes que están en situación complicada. ¿Podemos sintetizar cómo lo hace? Sí, en el marco del programa de asistencia a sectores afectados por la pandemia, un trabajo coordinado por el Ministro Augusto Costa, el Ministro de Producción de la provincia, tomamos una serie de medidas que incluye un paquete tributario, que básicamente consiste en una reducción de ingresos brutos de acá a fin de año del 15% para 100.000 quits que operan en las 200 actividades que están siendo afectadas por la pandemia, pero que llega al 50% cuando se trata de pymes. Aproximadamente son unas 100.000 pymes que van a tener una bonificación del 50% en el impuesto a los ingresos brutos de acá a fin de año. Eso va a ser acompañado por una reducción al mínimo de las alícuotas de retenciones para unas 200.000 pymes en la provincia de Buenos Aires. Todas aquellas que hayan facturado menos de un millón de pesos durante todo 2019 van a ser excluidos del sistema de retenciones bancarias y de percepciones con una alícuota mínima simplemente para mantenerlos dentro del régimen pero no aplicando ni las retenciones. Y para todas las empresas cuyas ventas hayan caído a partir de marzo en el marco de la pandemia estén o no en esos 206 sectores afectados que identificamos con el Ministro de Producción también va a haber una reducción de las alícuotas. O sea, tenemos 200.000 quits que van a haber alícuota reducida al mínimo en lo que son los regímenes bancarios y de percepciones junto con una reducción, una bonificación del 50% para pymes de esos 206 sectores que están siendo afectados por la pandemia y en el pago de los ingresos brutos. ¿Cuál es la filosofía, digamos, el concepto detrás de esto? Bueno, cuando retomemos cierta normalidad y se aumenten los niveles de facturación esas empresas, en lugar de destinar el 100% de los recursos a pagar ingresos brutos van a contar con la mitad de esos recursos para poder pagar deudas o bien recuperar aportes de capital que hayan tenido que hacer los dueños de las empresas y de los comercios, un poco acompañarlos en la salida de la pandemia lo más que podamos desde la provincia con estas medidas que después se acompañan con un plan de pagos COVID-19 para deudas generadas a partir de marzo de 2020 ahora y hasta que esté vigente la emergencia por COVID la posibilidad de financiar en hasta 12 cuotas sin interés las deudas que se generan en ese intervalo y hasta 18 cuotas con un interés mínimo en las últimas 6 cuotas por último estamos lanzando para agentes de recaudación un plan de pagos que no había ninguno vigente en ARBA para deudas de vengadas y vencidas hasta el 31 de mayo por incumplimientos por omisión en el régimen de agentes de recaudación ese es el paquete de medidas tributarias bien, eso es lo que respecta a empresas a pymes ¿qué pasa con contribuyentes individuales que en esta época de pandemia también se encuentran con valores importantes y sobre todo por ahí algunos comentarios que nos han llegado dice sobre todo te atrasás en un pago te atrasás un mes te atrasás dos meses y después los intereses o lo que te cobran es tremendo ¿qué hay pensado? si es que hay algo pensado para los contribuyentes individuales para ARBA tanto, bueno lo más popular puede ser la patente o el inmobiliario como le llamamos ¿no? si, sabés que es un tema es un tema recurrente entre las consultas o que nos llevan por las redes sociales la verdad es que lo que venimos haciendo es posponer la fecha de pagada en términos para que temperatura seguimos hablando en este desayuno virtual con Cristian Girard director de ARBA y había quedado esta pregunta pendiente Rodolfo tenía que ver con el tema de los contribuyentes individuales bueno, básicamente cuál es la propuesta qué es lo que hace ARBA con aquel contribuyente que, bueno se ha tenido que atrasar por la situación en general aquel laburante bueno, cuáles son las alternativas qué es lo que le propone ARBA Girard, lo escuchamos bueno, venimos posponiendo las fechas de vencimiento en realidad la fecha de pagada en términos ¿para qué hacemos eso? para evitar que se pierdan las bonificaciones por haber pagado en tiempo y forma en general hay descuentos importantes por cumplir en fecha el pago de los impuestos pero también para evitar que se acumulen intereses entonces es importante consultar en la web de ARBA cómo es el calendario de vencimientos cómo va quedando el calendario de vencimientos porque a medida que operan los vencimientos los vamos extendiendo venimos extendiendo 60, 90 días la fecha de pagado en término para evitar justamente que corran los intereses que sabemos que en este contexto no es lo más justo dado que hay mucha gente que está en posibilidad de generar ingresos para poder hacer el pago cotidiano de los servicios los impuestos y demás gastos fijos que bueno no aflojan en la pandemia pero sí hay un montón de actividades que se están viendo muy afectadas y un montón de sectores que no están pudiendo generar ingresos además estamos actualizando el plan de pagos de ARBA que va a habilitar financiamiento en hasta 60 cuotas de deudas vencidas al 31 de mayo de 2020 el plan de pagos corriente que estaba vigente antes de esto permitía financiar deudas vencidas al 30 de junio del año pasado o sea que tenemos una ventana el segundo semestre del año pasado y los primeros cinco meses del 2020 que no estaban pudiendo entrar en ningún plan de pagos a partir de la de la publicación de la resolución que probablemente publiquemos esta semana probablemente a partir de agosto estén en condiciones de hacer un plan de pagos para financiar en estas 60 cuotas esas deudas acumuladas entonces ahí eso la idea es seguir acompañándolo lo que tengo que decir sobre esto sí es que realmente no ha caído la cobrabilidad dramáticamente eso es muy importante y habla muy bien del pueblo de la provincia de Buenos Aires con mucha solidaridad y responsabilidad ciudadana están a la altura de las circunstancias porque tengamos en claro que la provincia está haciendo un esfuerzo muy grande cuando digo la provincia lo digo el gobierno no digo también todos los bonaerenses y las bonaerenses que nos estamos cuidando nos estamos quedando en nuestras casas estamos acatando las medidas pero también pagamos los impuestos con esos impuestos el estado el estado de la provincia puede duplicar la cantidad de camas de terapia intensiva puede contratar más médicos contratar más enfermeros comprar material insumos sanitarios para que estén abastecidas todas las instancias de atención de la salud en el marco de la pandemia así que la verdad es que es muy importante marcarlo si bien es cierto que hay dificultades económicas que son entendibles y los acompañamos en la medida de lo posible tomando todas estas medidas es importante señalar que hay un alto cumplimiento en el pago de los impuestos y eso hay que agradecerlo en mi caso como funcionario cargo de la recaudación porque sin esos recursos es muy difícil para la provincia afrontar los gastos que implican las inversiones que hay que hacer en la estructura de cementerio en este contexto lo que tiene que ver con recargos tasas de intereses también se están estudiando por ejemplo acá vemos algún mensaje que califica directamente de despiadado lo que bueno tiene que pagar si es que se ha caído en mora en algún impuesto de patentes por ejemplo para los vencimientos que hayan operado desde que inició la pandemia venimos posponiendo la fecha de pagado en término no debería haber acumulación de intereses probablemente puede haber una acumulación de intereses de deudas anteriores que no son deudas generadas en el marco de la pandemia eso por eso nosotros las deudas que se están generando en el marco de la pandemia estamos tratando de corriendo la fecha de pagado en término evitar que se le acumulen intereses a las contribuyentes a los contribuyentes si eso no quita que deudas anteriores no estén generando intereses esas no son deudas que tengan que ver con la pandemia sino con cuestiones anteriores y que bueno como les decía hay un plan de pago donde ahora van a poder financiar esas deudas para evitar que sigan acumulando intereses en hasta 60 cuotas con unas tasas de interés fijas que vamos a publicar si no esta semana la semana que viene para que ya vayan teniendo conocimiento de las condiciones del plan bien estamos hablando con Cristian Girard director de ARBA como imaginarás llegan muchas preguntas algunas las vamos a poder hacer por cuestión de tiempo otras no Dardo Alonso referente de Federación Agraria aquí en Tandil nos consultaba en torno a la norma que exime de inmobiliario rural a campos de 50 hectáreas o a tambos bueno básicamente si esto ha sido promulgado o en que estado se encuentra sí eso está incluido en la ley impositiva de 2020 y sí esa ley ya fue ya está vigente el beneficio tienen que dos cuestiones ahí tenemos los centros de servicios locales que bueno en la medida en que no estemos ya en fase 5 en buena parte de la provincia no está atendiendo al público pero habilitamos un canal de consultas y de atención a través del número de whatsapp cada centro de servicios tiene un número de whatsapp que pueden consultar en la web de ARBA y eso se suma a los otros canales de atención el centro de atención telefónica el chat a través de la web o bien las redes sociales Instagram Facebook y Twitter donde estamos contestando consultas y tratando de orientar a los contribuyentes cuando no resolviendo el 90% de los trámites que en general se hacen a través de los centros de servicio los estamos pudiendo realizar de manera digital y remota sin que haya que hacer un acto presencial con lo cual lo que digo es si tienen alguna duda de cómo se operativiza eso que se pongan en contacto con el centro de servicio local que le corresponde a la zona y lo pueden consultar en la web de ARBA con ese signo bien hay que decir nobleza obliga así como a veces criticamos muchas cosas y ahora viene la otra pregunta de cuándo comenzarán a trabajar las vías de comunicación que tiene ARBA responden muy rápido así como cuesta comunicarse con otros organismos he tenido que hacer algún trámite a través de este medio tanto el mail que se da para cada ciudad porque cada ciudad cuando uno entra a la página de ARBA encuentra un mail directamente y un whatsapp para la ciudad debo decir que nobleza obliga reitero contestan muy rápido y buscan la solución rápido eso es lo bueno lo negativo si se quiere es preguntarle atento a que Tandil está en fase 5 y Dios quiera que podamos seguir en fase 5 para este tipo de casos cuando tienen previsto abrir la atención física porque si bien obviamente las vías virtuales sirven y está muy bien pero hay gente que todavía la presencia física es la única manera para realizar el trámite si estamos dos cuestiones hay uno estamos acondicionando los centros de servicio para cumplir con las nuevas normas de seguridad tenemos un protocolo de atención al contribuyente donde tenemos que cumplir ciertos criterios sanitarios para evitar que haya mucha gente en un mismo espacio que estén ventilados que haya protección entre los trabajadores de ARBA y los o las contribuyentes que acuden al centro de servicio por un lado eso es un trabajo que estamos haciendo tenemos 156 centros de servicios locales es mucha la infraestructura lleva un tiempo pero al margen de eso lo cierto es que la gente que acude históricamente a los centros de servicio a realizar trámites presenciales suele estar dentro de los grupos de riesgo suele ser gente mayor de 60 años 65 años entonces en ese sentido una de las primeras cosas que hicimos en ARBA fue primero ir a un esquema de atención solo con turnos y después directamente cerrar la atención directa al público al contribuyente y trabajar a través de instancias remotas en la medida en que no logremos sostener la fase 5 buena parte del territorio yo lo haría más por regiones que por municipios diría no estamos previendo abrir los centros de servicios para evitar la circulación innecesaria de gente y sobre todo para evitar que la población más expuesta a los riesgos del virus circule o se acerque a los centros de servicios Cristian perdón perdón la interrupción pero no sería diferente a lo que pasa en los bancos cuando van a cobrar los jubilados o ANSES que efectivamente con turnos ya comenzó a atender por lo menos aquí en Tandil hace tiempo ¿no sería diferente el movimiento de gente a la gente que hoy ya está circulando reitero en bancos en ANSES en algún que otro organismo público no demasiados sí, sí es cierto lo que decís sería el mismo caso pero sería un caso más digamos eso es como acumulativo uno tiene que nosotros si tenemos que priorizar una reducción del flujo de circulación de gente para evitar que haya una circulación eventualmente del virus lo que estamos haciendo es subsidiariamente a las medidas que va tomando la provincia evitar esa circulación y lo hacemos porque como les decía el 90% de los trámites que en general se resuelven en los centros de servicio logramos que se resuelvan de manera remota con atención telefónica a través de Whatsapp a través de las redes como bien vos decís ARBA responde muy rápido y eso no es simplemente una cuestión que ocurre porque ocurre sino porque es una decisión deliberada de la gestión de fortalecer los canales de atención no presencial para poder resolver los trámites no presenciales lo más aceleradamente que podamos para evitar que se dificulte mucho la vida de las y los contribuyentes por el hecho de no estar atendiendo ahora yo creo que tenemos que pensar en que de acá a las próximas 3-4 semanas ya deberíamos estar retomando cierta normalidad en la atención al público también en los centros de servicio pero que bueno eso va a depender de las decisiones que vaya tomando la provincia en materia de fases y según la porción del territorio bonaerense que esté en fase 5-4-3-2 sabemos que el AMBA es el foco epidemiológico y lo que más nos preocupa es que el Gran Buenos Aires efectivamente funcione con una barrera sanitaria para que no llegue el virus al resto de la provincia pero que bueno hay zonas de la provincia donde no hay circulación local donde ya hay 20 días sin circulación local y estamos en fase 5 pero bueno también estamos viendo que donde aparece un caso se vuelve a fase 3 muchas veces fase 4 entonces creo que hay que generar cierta estabilidad y una vez que un municipio logre estar en fase 5 un mes bueno pensar ahí sí listo en reabrir quizás la atención al público porque si no probablemente no es lo más necesario que ARBA genere más flujo de circulación correcto bueno nosotros acá en Tandil y vamos a modo de información nada más hace más de un mes que estamos en fase 5 casi dos meses pero llegan más preguntas Cristian muchas preguntas y cuando mencionó justamente el whatsapp el titular de ARBA nos preguntaba en el número del whatsapp aquí de la agencia Tandil bueno lo vamos a reiterar al final pero lo vamos a conocer ahora 249 444 2510 repito 249 444 2510 es el número de ARBA aquí en Tandil lo vamos a reiterar en algunos minutos nada más y doy fe que contestan muy rápido insisto he tenido que hacer un trámite y contestan muy rápido cosa que es una satisfacción Rodolfo a nosotros no nos quedan preguntas por lo menos así generales y hay muchas particulares una por ejemplo Cristian que nos hacen acá se han cobrado con recargo cuando se había dispuesto una prórroga se van a devolver aunque sean los conceptos de interés no sé si se llega a entender la pregunta sí pónganse en contacto con alguna de las de las fuentes de atención ya sea redes sociales el mail el whatsapp y los vamos a orientar sobre cómo hacer el trámite para la devolución o bien a través de un crédito pero ver el caso hay que ver cada caso pero sí pónganse en contacto y hagan la consulta perfecto reiteramos en el cierre el teléfono ¿le parece? ¿le quiere hacerlo ahora? sí señor ese es el whatsapp el whatsapp de Arba Tandil te atienden ahí muy rápido 2-4-9-4-44-25-10 Cristian Girard director de Arba gracias por hablar con la radio y con el canal del eco aquí de Tandil no sé si usted quiere agregar algo más no muchas gracias un gusto y a disposición para cuando quiera tengan cualquier duda lo que sea que les parezca importante hablar estamos a disposición yo sí le quiero agregar algo Cristian que es el agradecimiento a Alejandro Pilkovich hay gente de prensa y a María Laura de Agostino bueno gente que trabaja muy bien y a ellos también le tenemos que agradecer así que bueno públicamente públicamente totalmente Cristian gracias por este contacto con el eco de Tandil muchas gracias muy amable muy amable Cristian Girard director de Arba compartiendo con nosotros el